En el Estado español, tres grupos mediáticos, Mediaset, A3 Media y Prisa, controlan el 60% de las audiencias y el 87% de la publicidad. El resto, en buena parte, se lo reparten otros grupos empresariales como Vocento o Unidad Editorial. En los consejos de administración de estas empresas hay constructoras, fondos de inversión, magnates privados y la banca, BBVA, Banco Santander, Popular, CaixaBank, que tienen un elemento añadido de control, la elevada deuda bancaria de todos los medios, sin excepción. Por eso, a nadie debe de extrañar que tertulias, reportajes, informativos, pasen de puntillas por temas como el gigantesco rescate bancario con fondos públicos o sobre el drama de los desahucios. ¿Un debate televisivo acerca del impulso de un verdadero sector público bancario? Imposible. Y sobre la nacionalización de la banca, prohibido. Eso sí, nos repetirán hasta la saciedad que la crisis en Venezuela es culpa de una economía de orientación socialista, de un gobierno al que un día se le ocurrió nacionalizar bancos como el Santander. Pero del bloqueo económico total que sufre aquel país no nos dirán ni una palabra. Nos venderán pluralidad, pero es mentira. En 2013, el Ecuador de Rafael Correa prohibió por ley que la banca sea dueña de medios de comunicación. La campaña en defensa de la libertad de prensa o lo que es lo mismo en defensa de la banca fue brutal. Aquí no les hace falta llegar a eso. El debate está vetado. La banca impone la ley del silencio. Nadie expulsará tan pronto a los mercaderes de los medios.